Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Oigan, ¿cuándo va a ser la pelea del Canelo Álvarez? El día de hoy y en unos momentos más ya se va a dar. Y les voy a decir la hora y también dónde van a poder ver la pelea. ¿Quién iba a pensar que desde el 2 de noviembre del 2019 no iba a pelear más el Canelo, obviamente por el tema de pandemia? Y ahora mismo pues una de las peleas más esperadas evidentemente será pues sobre todo obviamente vista pues online o incluso por televisión abierta. Bueno, pues las previas van a empezar a eso de las 7 de la tarde horario de México. 7 de la tarde van a ser las previas y ahí vas a poder ver distintas peleas como Frank Sánchez contra Julián Fernández, Raymond Ford contra Juan Antonio López, Austin Williams contra Isaías Jones, Mar Castro contra Luis Javier Valdés, así como también Alexis Espino contra Aston Sykes, también Cristian Gómez Durán contra Ángel Hernández y por otro lado Ángel Eduardo Molina contra Robert Griewood. La pelea va a ser la pelea del Canelo aproximadamente debería estar pasándose por ahí de las 9 y media de la hora de México, pero obviamente pues puedes disfrutar otras peleas desde antes pues para ir agarrando agarrando onda ¿no? Y bueno pues va a ser transmitida por TV Azteca 7, por SPN, por TUDN, por el canal Space y si tú estás viéndonos desde Estados Unidos o nos estás viendo desde Inglaterra o desde España, esto podrías verlo a través de la plataforma DANCE o DAZN, busca por ahí, hay que obviamente registrarse para poder ver la pelea si lo estás viendo de esa manera en España, en Estados Unidos o obviamente en Inglaterra. Por otro lado, si tú estás en México vas a poder ver la pelea en internet ¿no? Obviamente por televisión, por cable o también en televisión abierta. Insisto, Azteca 7, SPN, TUDN, el canal Space y bueno pues las versiones online que ya comenté. Así las cosas, bueno mucha suerte para el Canelo, el Canelo Álvarez que va a pelear contra Callum Smith que por cierto está bastante más alto, casi casi el Canelo le llega al hombro. Ha dicho el Canelo que eso no le importa, que el tema a la altura no es importante. También asegura el Canelo Álvarez que él y su mismo equipo llevan varios planes, varias estrategias para esta pelea. O sea, la idea es que según vayan viendo obviamente el combate, se puedan adaptar a la mejor pelea que puedan dar, la mejor estrategia. Ellos aseguran, bueno, el mismo Canelo asegura que él va por el knockout. Él va por el knockout. Y por cierto, obviamente también Callum Smith tiene ya también un año sin pelea ¿no? Obviamente ¿no? Este tema ha parado el deporte internacional casi en lo general ¿no? Digo, hay algunas cosas que han ido tomando rumbo, pero pues ha estado muy detenido muchos de los deportes profesionales. Bueno, pues así va, así va el día de hoy, diciembre 19. Ahí estaremos atentos a la pelea y desde aquí les mandamos un fuerte saludo a toda la comunidad que nos ve. Si es la primera vez que andas por estos rombos, te pido que te suscribas, ¿no? Te suscribes y todos los días estarás recibiendo la información al momento de lo más importante que pasa en el mundo. Aquí lo vas a tener. Te mando un fuerte saludo. Amigues y amigos, nos veo en un momento más con el reporte de la noche a las 9 y media. Hasta luego. A la misma hora de la pelea, hombre, chihuahuas. Bueno, pues van a estar viendo la pelea y van a estar viendo el directo y así ¿no? Uno y otro. Un ojo al gato, otro al garabato. Bueno, pues un abrazo. Hasta luego. Nos vemos en un rato más. Hasta luego.